Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a la información local en PTV Linares. La Fundación Secretariado Gitano ha celebrado en Linares el 11º Encuentro Provincial de Estudiantes Gitanos. El Ayuntamiento ha incorporado 30 nuevos carritos eléctricos destinados a la limpieza viaria. El Área de Juventud hace un balance muy positivo de la primera edición del Talente a Joven Fest. El Linares Deportivo no contará con Romerito para la próxima temporada. Fundación Secretariado Gitano ha celebrado el 11º Encuentro Provincial de Estudiantes Gitanos y sus familias. Un acto de intercambio de experiencias de éxito celebrado en el Auditorio del Pósito de Linares, con la presencia de la alcaldesa de esta ciudad, Auxi del Olmo. Un encuentro donde se han reunido jóvenes de diferentes niveles educativos de toda la provincia de Jaén, con el objetivo de promover el éxito académico del alumnado gitano, favoreciendo la finalización de la etapa de educación secundaria obligatoria y la promoción a estudios superiores, dando así visibilidad a los jóvenes que finalizan sus estudios obligatorios, y que sirve de referente para el resto de la comunidad y para toda la sociedad, favoreciendo la promoción educativa del alumnado gitano. El programa promociona entre quinto y cuarto de la ESO, titulan quienes finalizan este año la ESO, en posos obligatorios quienes están en último curso, titulan este año y le hacemos la entrega de diplomas, y además hacemos entrega de diplomas al alumnado de la modalidad de obtención de graduado ESO a distancia, que es a través de Radio ECA. Y también le entregamos sus diplomas a ellos. Y bueno, pues nada, la verdad es que la intención fundamental es, tanto dar a conocer este impacto, el impacto que tiene nuestra juventud gitana, que obtiene su subtitulación en las distintas etapas, pero además queremos dar visibilidad a la implicación y al esfuerzo que se hace en torno al proceso educativo de nuestro alumnado, porque estamos implicados tanto los profesionales que trabajamos en Fundación Secretaria de Ojitano, tanto en Jaén como en Linares, como los centros educativos, a través de su equipo directivo, el profesorado, la comunidad educativa en su conjunto, entidades que colaboran también con nosotros, y por supuesto también la administración pública tiene mucho que ver y mucho que decir, y mucho que apoyar. Y así es. Me saqué la ESO, me gradué en la ESO, y ahora estoy haciendo un ciclo formativo de grado medio de auxilio de enfermería, porque quisiera dedicarme a trabajar con niños discapacitados, con movilidad resucida y todo eso. Mi pensamiento es seguir haciendo un grado superior de lo que sea, pero seguir. Yo he finalizado ahora mismo administrativo, me he pegado dos años en el grado básico, y pienso seguir estudiando porque pienso que una oportunidad muy buena que me han brindado, a mí me la dieron básicamente por elección, yo no pensaba hacerla, me lo recomendaron y pues al día de hoy, gracias a Dios, aquí estoy, pienso seguir estudiando y pienso seguir siendo un hombre de provecho, seguir formándome para que en el futuro pueda tener oportunidades de poder ser un gran hombre. Son estudiantes que animan a otros jóvenes gitanos a formarse y que dan ejemplo de que con constancia y trabajo diario, las oportunidades de encontrar empleo son mayores. Que no pierdas la oportunidad porque hoy en día está la vida muy dura, y hay que trabajar porque es que de entonces de qué va a comer, hay que tener un buen trabajo, una buena formación, y sobre todo una buena educación, unos buenos valores que te inculcan desde chicos, porque pienso que unos buenos valores y una buena educación te llevan una buena formación. Cada vez son más los jóvenes que van obteniendo la titulación en las diferentes etapas educativas, por eso desde la Fundación Secretariado Gitano consideran muy importante dar visibilidad al alumnado que finaliza. Un lema que tenemos este año es la campaña Conócenos, Conócenos significa que hay que conocer a la comunidad gitana, ¿para qué? Para derribar estereotipos y prejuicios. De esta manera nos vamos a acercar a otra cultura, vamos a conocer la cultura gitana y vamos a ver la gran contribución que a lo largo de los siglos ha llevado a cabo la cultura gitana a la cultura española en general. Y precisamente queremos dar a conocer a la comunidad gitana en el aspecto educativo, en el ámbito educativo. El apoyo de las familias es crucial para favorecer la promoción educativa del alumnado gitano. Las familias que están al pie del cañón apoyando a sus chicos y sus chicas a lo largo de todo el año, con las dificultades que ello conlleva, y bueno, pues entre todos hacemos educación, y la educación es la puerta a un futuro, a un futuro mejor. Pues básicamente me han apoyado mis tutores, Rosa, Monse, mis padres también me he sentido muy apoyado por ellos, y he sentido un gran apoyo durante todo este tiempo, porque en mis malos momentos han sido ellos mi roca de fortaleza. Hombre, aparte de mis padres, Fundación Secretaria Gitanos, me han ayudado muchísimo. Durante el encuentro estos jóvenes gitanos han podido conocer a estudiantes de otros municipios de la provincia. Pues me parece muy bien, porque pienso sinceramente que hay que relacionarnos con las demás personas de nuestra provincia de Andalucía, lo bonita que es, y hay que seguir pa'lante ayudando entre los jóvenes para ser en el futuro la nueva generación. Muy bonito, la verdad que son bastantes pueblos juntos, y dando a conocer de que nosotros pues también tenemos estudios y cosas. Más de 100 chicas y chicos gitanos y sus familias se han dado cita en este acto, que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, acompañada por la concejala de Bienestar Social, Mamen Muñoz, y por la edil de Educación, Rosario Jodar. Demostrar el apoyo desde todas las áreas, bueno, en este caso a la Fundación Secretaria de los Gitano. Ellos llevan más de 20 años trabajando en Linares, por la integración de las personas, de las mujeres y de los hombres gitanos, en todos los niveles, desde el punto de vista de la salud, de la educación, de la formación, del empleo, del bienestar. Por lo tanto, lo primero es alabar esa labor que realiza, la figura que tenemos aquí en Linares, nuestra querida Eva Lechuga, y hace relativamente unos seis meses firmamos un convenio de colaboración, Fundación Secretaria de los Gitano, con el Ayuntamiento de Linares, a final de diciembre, para ayudar, colaborar con programas formativos, con diferentes actividades que se hagan para mejorar también la empleabilidad. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir yendo de la mano de Secretaria de los Gitano. Y hoy, pues yo creo que es un día muy importante, porque hoy nos dedicamos más a la educación, a nuestros jóvenes gitanos, pero que están implantados, o sea, que tienen mucho que decir aquí en Linares, pero también sabemos que la labor que realiza Fundación Secretaria de los Gitano se extiende a otros municipios como Guarromán, como La Carolina o como Bailén. Por lo tanto, yo creo que es un día hoy muy importante para recibir a todos estos estudiantes. Son más de 100 estudiantes, según me han comentado, y bueno, y ahora vamos a dar unos certificados de estudio. Y sobre todo, yo creo que es que vean que niños terminan sus cursos obligatorios, lo que es la ESO, los cuatro cursos de la ESO, cómo tienen posibilidad de seguir avanzando en sus estudios con bachillerato. Y en la vivencia, que todos los alumnos que se pueden graduar y que puedan terminar su enseñanza obligatoria y luego la posterior, creo que es una vivencia que ellos pueden manifestárselo al resto de compañeros para animarlos, para darle visibilidad y animarlos a que sigan estudiando y que no dejen su estudio a medias. La Fundación Secretaria de los Gitano es una entidad social intercultural que lleva trabajando más de 40 años por la promoción y la inclusión social de la población gitana en España y en el contexto europeo. Desarrolla proyectos y promociona servicios a las familias gitanas, principalmente en los ámbitos del empleo, la educación, la salud o la vivienda. Además, su trabajo está dirigido a promover políticas más activas para la inclusión social de la población gitana, luchar contra la discriminación y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. El Ayuntamiento ha incorporado 30 nuevos equipos con tecnología de movilidad eléctrica destinados a la limpieza viaria. Se trata de una nueva maquinaria de transporte de enseres y de limpieza que llega, según ha explicado la alcaldesa, para solucionar problemas en este ámbito, mejorando la eficiencia de los trabajos. Son 30 carros de limpieza y de transporte, 10 de ellos con cárchez y 20 de transporte, como digo, que van a venir a solucionar muchos de los problemas de limpieza de la ciudad porque los operarios que lo utilicen van a poder ser más rápidos en cuestión de limpieza, van a poder transportar muchísimos más utensilios y creo que es importante que los presentásemos hoy, que los presentásemos aquí en la Plaza del Ayuntamiento porque, bueno, es una novedad, como digo, bastante necesaria. Del Olmo ha resaltado la mejora que va a suponer en las condiciones laborales y el desarrollo de la actividad de los empleados. Yo estoy hablando con los operarios que lo van a utilizar, va a beneficiar su trabajo, les va a ser más fácil, porque no sé si ahora se hará una demostración, veis cómo en muchos de ellos van subidos y van conduciendo parecido a un patinete, el patinete como lo conocemos, y llevan el transporte, se ahorran el peso de cargar, bueno, pues todos los aperos de trabajo. Por lo tanto, para nosotros es un día bonito. Puedenle dar a todos los técnicos, a todos los que se dedican a la limpieza de la ciudad, puedenle dar esta utilidad, que puedan tener estos carros. Dos de estos carritos eléctricos de limpieza viaria han sido adjudicados por el consistorio a la Federación de Asociaciones de Vecinos y Milce de Linares. Hemos hablado con el presidente porque consideramos que muchas de las asociaciones de vecinos realizan actividades, realizan fiestas, subfiestas de los barrios a lo largo de todo el año, y las realizan dentro de sus propias asociaciones. Muchos de ellos, sabéis, porque nos habéis acompañado en esas fiestas, sabéis que tienen patios, y yo creo que cuando les puede venir bien para utilizarlo en esos momentos, para que les sea más fácil recoger toda la limpieza. Por lo tanto, ya os convocaremos para dárselo oficialmente, les vamos a dar uno de cada tipo, uno de transporte y otro con cárchez. Se le comunicó ayer a la Federación, al presidente, se puso muy contento que hayamos tenido también ese detalle con ellos. Son, por tanto, equipos modernos de gran capacidad y fácil maniobrabilidad, que sirven de asistencia durante las labores y facilita su desplazamiento, de manera que se favorecen las condiciones de trabajo de los operarios, que ya han recibido una formación adecuada para su manejo en la vía pública. Así que yo creo que lo importante ahora es que veamos una demostración de cómo funcionan. Ayer se hizo un pequeño curso por parte de los operarios para saber exactamente el funcionamiento y creo que son los adecuados para mostrarnos cómo funcionan. Estos nuevos equipos, financiados por los fondos Next Generation, se sumarán a otras incorporaciones, que según ha adelantado la alcaldesa de Linares, llegarán en breve a la ciudad. Es un fondo de Next Generation. Vienen estos carros y en un futuro, no muy lejano, van a venir también otras adquisiciones que ya presentaremos en su momento, pero vienen con los fondos Next Generation. Los nuevos equipos se han puesto hoy mismo en uso con el objetivo de mejorar el servicio de limpieza de Linares. El pasado viernes se celebró el primer día de Mercadillo Nocturno con gran éxito de asistencia por parte de las vecinas y vecinos de Linares que pudieron realizar sus compras de 8 de la tarde a 12 de la noche. Organizada por el Ayuntamiento de Linares con la colaboración de diferentes áreas municipales como consumo, servicios, policía local e infraestructuras, la iniciativa ha contado con un dispositivo especial de seguridad durante su desarrollo. Y es que, dada la buena acogida en ediciones anteriores, el consistorio ha vuelto a instalarlo este año con la participación de un importante número de puestos de vendedores que han ofrecido ropa, complementos, hogar y alimentación, entre otros, en el emblemático Paseo de Linarejos. Este tipo de mercadillos, que suelen ser habituales en zonas turísticas de la costa, tienen cada vez más aceptación en municipios de la provincia de Jaén, como Linares, Andújar o Fuerte del Rey, entre otros. De hecho, en esta edición aún quedan dos días más de mercadillo nocturno en esta ciudad. Serán el 12 de julio y el 9 de agosto en el Paseo de Linarejos, con el mismo horario, de 8 de la tarde a 12 de la noche. El concejal delegado de Juventud Martín de la Torre ha mostrado su satisfacción por el resultado de las últimas iniciativas que se han organizado desde el área municipal, tales como la primera edición del Talentia Joven Fest, del concurso Virtuosos de la Música y de los Premios Jóvenes Talentos. El Edil asegura que el primer Talentia Joven Fest ha sido un éxito rotundo, además de haber proporcionado un espacio de ocio a los jóvenes y, sobre todo, visibilidad a artistas y grupos locales. En esta línea de la Torre ha detallado que el Talentia Joven Fest ha contado con la participación de 25 artistas individuales y grupos, todos ellos de Linares y de diferentes disciplinas y estilos musicales, que han ofrecido sus respectivas actuaciones y conciertos durante los últimos cuatro fines de semana. Dentro de lo que es la programación del Festival Talentia Joven Fest, hemos contado con un total de 25 artistas o grupos de música, pero también hemos tenido, como en los buenos festivales siempre pasa, alguna participación esporádica. Es decir, algunos compañeros, también músicos que han participado en este festival, han decidido durante unos minutos regalarnos también una participación por parte de ellos. Entonces, bueno, podemos hablar de que hemos tenido un total de más de 25 artistas y grupos en este festival y, como he recalcado antes, todos de nuestro municipio. De la Torre también ha puesto en valor la gestión realizada desde su área, ya que el coste de este festival ha rondado los 5.500 euros. Además, el Edil ha anunciado que se ha adquirido en propiedad un equipo de música y de iluminación como proyecto de futuro, con un coste aproximado de 6.000 euros. El coste de este festival ha sido de en torno a los 5.500 euros. Para la cantidad de actuaciones, la cantidad de días y la cantidad de artistas que hemos tenido, nos parece algo de poner en valor de la gestión que se ha hecho desde el área de juventud para poder ofrecer a la gente joven un espacio, un festival de muchísimos fines de semana, cuatro en total, con todos los artistas que he nombrado anteriormente, y, además, a un costo en donde denotamos la eficiencia de la gestión de esta área. También reseñar que, desde el momento en el que comenzó el festival, el área de juventud ha adquirido en propiedad el equipo de música y de iluminación. Esto es un proyecto de futuro, como no puede ser de otra forma. De futuro porque lo que conseguimos es poder, en el futuro, en los próximos eventos que vayamos a hacer, que ya os aseguro que van a ser muchos, podremos seguir disfrutando de hacer conciertos, de seguir ofreciendo un espacio a la gente joven de Linares por menos costo. El concejal de juventud ha valorado también la puesta en marcha del primer concurso Virtuosos de la Música, organizado con la colaboración del Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia y cuya entrega de premios tuvo lugar el pasado sábado en la gala de clausura de Talentia Joven Fest. Me parece un número bastante interesante para ser una primera edición. Las familias de estos chicos que han participado nos han transmitido la enhorabuena al área de juventud y al Ayuntamiento de Linares en general por esta iniciativa, porque es una iniciativa donde, bueno, a todos estos artistas que muchas veces solamente están encapsulados en un conservatorio, pues nosotros lo hemos querido sacar de ahí, hemos querido darle un espacio y hemos querido mostrarlo a la ciudadanía. Estos Virtuosos de la Música han venido de distintos puntos de nuestra provincia. Como no puede ser de otra forma, el Linares, que ha sido la mayor participación que hemos tenido, gente de Linares, pero también hemos contado con gente de Andújar, de Santa Elena, de La Carolina, de Jaén, capital, de Torre del Campo, de Manchereal, de Jodas o de Bailén. La verdad que, bueno, ha sido un atrayente a nivel provincial, los datos lo dicen, y esto, pues, lógicamente lo que nos denota al área de juventud es que tenemos que continuar con Virtuosos de la Música y también, pues, poder, el día de mañana, poder poner un poco más de dotación presupuestaria a esta iniciativa para que así pueda ser más atrayente con los premios que se den en esta edición. Por otra parte, De la Torre se ha referido igualmente a los premios Talento Joven, que se entregaron también dentro de la clausura del Talentia Joven Fest. Los galardonados en esta primera edición fueron los deportistas linarenses Javier Ales, Calistenia, Ana Visiedo, Atletismo y Ángela Polaina, Kempo. La oboísta Cristina Gómez Godoy y Juan Francisco Cuevas Tapia, juez más joven de España de su promoción, además de Juan García Bonilla, el joven linarense que trabaja en la NASA. El Museo Arqueológico ha acogido la presentación de la novela Imilce, princesa de Cástulo de Carmen Gálvez. Es el noveno libro escrito por la linarense Carmen Gálvez, aunque el primero sobre Cástulo, una historia de ficción contada desde el corazón donde da a conocer a la princesa Imilce, esposa del general Aníbal. Imilce, princesa de Cástulo, está basado en lo que ocurrió en Iberia en el siglo III a.C., tras la victoria de Roma sobre Cartago en la Primera Guerra Púnica. En los años anteriores a esa guerra, las alianzas entre los pueblos son trascendentales para el mantenimiento de la paz. En Cástulo, el rey Mucro ofrece a su hija en matrimonio al recién nombrado general del ejército cartaginés, Aníbal Barca. Lo que comenzó como una unión de intereses entre pueblos terminó en intrigas de amor y guerra, de promesas incumplidas y decisiones que afectarían al curso de los acontecimientos. En ella, asistimos al enfrentamiento entre cartagineses y romanos a la lucha por el dominio del mar Mediterráneo. Un enfrentamiento protagonizado por dos hombres, Aníbal Barca y Escipión, el africano, donde el papel que juega Imilce no pasa desapercibido. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Linares trae a la ciudad la exposición fotográfica La Voz de las Manos Blancas de la Fundación Miguel Ángel Blanco. Una iniciativa que se inaugurará mañana miércoles 19 de junio a las 19 horas en la Sala Gourmet Cazorla Espacio de Arte. Esta muestra podrá visitarse hasta el 1 de julio de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana a 13 horas y los miércoles de 18 a 19 horas. El Linares Deportivo ha decidido no contar con Romerito, el técnico que cerró la pasada temporada. Ya en la presentación del nuevo director deportivo del club, Christian Sanz, se dejaba entrever la posibilidad de no contar con Antonio Manuel Ruiz, Romerito, como entrenador para la próxima temporada. Ahora se hace oficial la decisión del club y el técnico que llegó a mediados del mes de abril y que reemplazó a David Campaña finaliza su labor con el equipo azulillo después de haber ganado dos partidos, perdido tres y empatado uno. Este ha sido un paso más del club después de la llegada del director general Carlos Sita y del director deportivo Christian Sanz. Ahora toca elegir a un nuevo máximo responsable técnico de cara a la próxima campaña. así como ver qué jugadores seguirán y quiénes no en el equipo para la próxima temporada. El Linares deportivo ha agradecido la dedicación y profesionalidad del técnico en esta etapa y le ha deseado mucha suerte en su futuro personal y profesional. Para mañana miércoles la provincia de Jaén presenta cielos nubosos con nubes bajas durante la primera mitad del día con intervalos de nubes medias y altas por la tarde sin descartar chubascos ocasionales en la Sierra de Cazorla y Segura. Temperaturas en ascenso y vientos flojos de componente oeste con intervalos moderados por la tarde. En Linares las temperaturas van a oscilar entre los 16 grados de mínima y los 28 de máxima. Finalizamos aquí este espacio de noticias por hoy y volvemos mañana con toda la información local actualizada. Gracias por estar ahí. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!